Griezmann no se va. ¿Cuánto gana Messi al año? Esto y más, aquí. ¿Cómo están, cracks? Messi está otra vez haciendo una temporada espectacular hasta el momento, con números y actuaciones impresionantes. Para muchos, Messi es Dios. ¿Está bien llamarlo así? En el programa Salvados se lo preguntaron a Jorge Bergoglio, mejor conocido como el Papa Francisco, y esto dijo... Es un sacrilegio decir que Messi es Dios. En teoría es un sacrilegio, no se puede decir. Yo no lo creo. ¿Vos lo crees? Yo sí. Yo no. Son expresiones de la gente. Este es un Dios con la pelota en la cancha. Son modos populares de expresarse. Pero cómo juega, ¿eh? Claro que sí, de gusto, pero no es Dios. Donde Messi sí está en los cielos es en el tema de los salarios. France Football publicó la lista de los cinco jugadores que más ganan en un año y quedó así. Leo Messi, 130 millones de euros. Cristiano Ronaldo, 113 millones de euros. Neymar, 91.5 millones de euros. Antoine Griezmann, 44 millones de euros. Garrett Bale, 40.2 millones de euros. La lista de los entrenadores que más ganan la encabeza el Cholo Simeone, con 41 millones de euros en un año. Hablando de argentinos, Wanda Nara dice que su esposo y representado, Mauro Icardi, está listo para volver a jugar y que solo depende de la elección del entrenador. Spalletti no lo convocó para el último partido, a pesar de que ya entrenó con sus compañeros, y recientemente dijo que por cómo se ha portado Icardi, es correcto que esté fuera. Veremos si juega el miércoles contra el Genoa, si no, cuidado, aquí va a haber problemas. La información más importante del fútbol la encuentras aquí, ¡suscríbete! El programa Jugones en España aseguró hoy que Rafael Varane ya le dijo al Real Madrid que quiere salir del equipo en cuanto acabe esta temporada. No hay audio o video que compruebe esto, es información de este medio. Pero de ser cierto, otro medio, el AS, dice que el Madrid ya le busca reemplazo al campeón del mundo, Calidú Coulibaly del Napoli y José María Jiménez del Atleti, que no es la primera vez que suena para ir al Madrid. ¿Cuál sería más probable que llegara al equipo de Zidane? Bueno, acuérdense que Ancilotti ya dijo que se va a encadenar en señal de protesta si al club se le ocurre vender al senegalés. Y el Atleti, después de la que se armó por permitir que Lucas Hernández llegara a un acuerdo con el Bayern, pues es muy poco probable que deje salir a uno de sus jugadores consentidos. Menos probable después de estas palabras del presidente del club, Enrique Cerezo, hablando de Griezmann, un jugador que como sabemos ha sido relacionado el año pasado y este también con el FC Barcelona. Chequen lo que dijo el presi. Griezmann es un jugador del Atlético de Madrid y por muchos años. Y a ver si por favor dejan ya el tema de Griezmann y el tema de otros jugadores del Atlético de Madrid que no se van a ir. Cracks, después de partidos muy intensos, llenos de emociones, golazos y buen fútbol, terminó el torneo 5v5 de Gatorade en México con dos grandes ganadores, las chicas de Chivas Gigantera y el equipo de El 15. Ambas escuadras levantaron la mini orejona y se ganaron el pase al torneo internacional donde representarán a su país. Esperando, claro, ganar y estar presentes en la final de la UEFA Champions League en el Wanda. La verdad, torneazo, puedo decir que el mejor de México. Aquí está la mejor jugadora del torneo femenil, por cierto. No va a tardar mucho en comenzar una nueva edición de este torneo 5v5 de Gatorade para que estén atentos y ustedes ahora puedan convertirse en los protagonistas de este tipo de experiencias que la verdad valen o no valen la pena. Sí, eso es verdad. Los dos son de Jalisco. Los dos son de Jalisco. Así que ustedes pueden estar en este lugar, venir y levantar la mini orejona, ir a representar a nuestro país. Solamente tienen que juntar a sus cinco muchachos, a sus cinco amigos para armar su equipo y participar en este torneo 5v5 de Gatorade, el mejor sin duda de México. Dice Ernesto Valverde que nunca es el momento ideal para dosificar a Messi. O sea que no está descartado para jugar mañana contra el Villarreal. Algunos jugadores tienen los mismos goles que yo y están en la mejor temporada de su vida y se supone que yo estoy teniendo un mal torneo. Así respondió Mohamed Salah a quienes dicen que no es el mismo de antes. La marca Puma anunció que vestirá al Valencia por las próximas tres temporadas. En el Clásico de Escocia, Ryan Kent de los Rangers le pegó este puñetazo a Scott Brown y ni siquiera vio tarjeta amarilla. El Celtic ganó el partido. Robert Lewandowski confirmó que el verano pasado pudo fichar por el Paris Saint Germain. Aclaró que su esposa no tuvo nada que ver en que la operación no se concretó. La Roma estaría interesada en la contratación del delantero de Boca, Darío Benedetto. El Manchester United recibió hoy a aficionados que padecen alguna enfermedad limitante permanente gracias a la fundación del club. La Juventus ya aseguró matemáticamente su presencia en la UEFA Champions League 2019-2020. Con goles de Ramsey y la cassette, Arsenal le ganó al Huddersfield. Y eso es todo por hoy, cracks. Gracias por acompañarnos en este video, por dejarnos tu like y por compartirlo. Recuerden que si quieren seguir en contacto con nosotros, aquí. Y en la descripción les dejamos nuestras redes sociales. Nosotros nos vemos en el próximo video.